Para finalizar este bloque electoral, le quiero comentar que ya se solucionó, ya le dieron solución a la problemática que le di a conocer anoche en relación con varias personas que reclamaban el pago de los diferentes servicios que prestaron durante las campañas. Usted lo recuerda, que había una serie de quejas, había inconformidad, porque eran promotores del voto, casi la mayoría mujeres, y no habían recibido su liquidación. Parece que esto ya tuvo la solución final. Si se les pagó a todas tarde, pero se les pagó el dinero, llegó y les pagaron a todas. ¿Cuándo se ejecutó el pago? Ayer, ayer mismo se les pagó a todas. ¿En dónde? Allí mismo en la oficina. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales no se les había pagado antes? Porque no había llegado, porque no aparecían en las listas, pero lo arreglaron las líderes. Y ya se les pagó, ya les llegó su apoyo y ya están satisfechas ya. ¿Tienen datos de cuántas estaban involucradas, cuántas personas? Eran seis, seis que no aparecían ahí en esa lista. Muy bien, es decir, que ahorita ya se arregló el problema. Sí, se arregló todo ya, gracias a Dios. Ya están satisfechas, ya están contentas con su apoyo ya. Eran ochocientos pesos. ¿Y el bono, no? Sí, un bono, un bono de gasolina. Muy bien, es decir, que se les pagó unos ochocientos pesos y un bono de gasolina. Eran quinientos pesos en efectivo y trescientos pesos de un bono de gasolina. ¿Ochocientos en total? En total ochocientos. A Carla, a Cuen, a Beatriz y a las demás personas ya se les pagó. Las que hablaron ayer se les pagó todo en ese mismo ratito.